Música El saludo correspondiente, fuertes aplausos para el manantial de Cochas Chico Música 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 Hay una semana que estoy al final. 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 Ya llegaron también nuestras regidoras del Metropolitano Distrito del Tambo. Ahí están, muy guapas ellas el día de hoy, ahí está nuestra primera regidora, Noemí Curicapcha, Margarita Raimond de Arando, Julia López Rosano, acompañándonos en esta importante actividad. Noemí Curicapcha, Margarita Raimond de Arando. Noemí Curicapcha, Margarita Raimond de Arando. Ahí está la voz sentimental, que transmite el sentimiento del pueblo, que transmite el sentimiento del corazón. Ahí están, ahí están nuestros niños del manantial, anexo de coches chico. Gracias a la licenciada Ivana Foto Rojas. ¡Xiomín Rubicapcha, Margarita Raimond de Aermebión de Acuna Foto Rojas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a nuestro pueblo, gracias también por el sentimiento de este maravilloso violín. Bien, ya van a hacer ya su despedida en breves instantes nuestros niños que participan el día de hoy. Ya está afinado el violín y continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En breves momentos también, ya vamos a contar con la presencia del licenciado Ailín Sara Cabernet, alcalde del Metropolitano Distrito del Tambo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo también para el profesor Apolinario Maita Inga! ¡Bienvenido profesor! ¡Bienvenido profesor! ¡Bienvenido profesor! ¡Bienvenido profesor! ¡Bienvenido profesor! ¡Bienvenido profesor! Qué linda voz, qué sentimiento el día de hoy, en esta hermosa mañana. Y de esta manera están haciendo su presentación y concluyendo ya la institución educativa del manantial, el anexo de Cochachico. Gracias queridos niños. Ahí vienen los caramelos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a la institución manantial anexo de Cochachico.